El ex compañero de Street Gamble La de una de mis mejores amigas del colegio, divino, muy querido Él fue el que me empezó a enseñar un poquito como la pasión por los bolivarios Los beneficios que recibieron Pero el guárbano estuviera con nosotras era muy raro Sabía que algo pasaba Es imposible que hicieras esto el primer día que vine, ¿recuerdas? Brandon dijo, era imposible Ella se adaptó muy bien y ver esto es realmente increíble